Hombre, al final, el cerrar el partido ya y el 4-2 al final en el minuto que era, que ya estaba prácticamente sentenciado, yo creo que era una alegría, no solo para mí, que obviamente también, sino para todo el equipo. Por eso también fui a celebrarlo ya al banquillo, porque yo creo que es una victoria de equipo, es una victoria que todos necesitábamos. Y necesitamos de todo, se vio en el partido que al final los que salimos del banquillo también hicimos ese plus extra que el equipo necesitaba para ganar el partido. Y yo creo que lo que te digo, es una victoria de todos, es una victoria que sabe a esa vitalidad que necesitamos para afrontar este último tramo de temporada y ya está ahí. Bueno, era para mi chica, que al final marco pocos goles y los pocos que meto, pues bueno, son para ella, pero bueno, al final son para todo el mundo que me apoya, para todo el mundo que está conmigo día a día también y sobre todo para el equipo, que somos los que estamos aquí, somos los que vivimos todo esto, lo duro que es una temporada, los momentos buenos y malos, y yo creo que para todos ellos y para la afición, obviamente, que se merecía una victoria así. Sí, yo creo que era un equipo que venía en una racha muy buena, yo creo que al final lo que buscábamos un poco era las sensaciones, volver a encontrar esas sensaciones que hemos tenido durante este tramo de temporada. Y al final, contra estos equipos que a priori vienen en buena racha y tal, yo creo que al final hacer este partido y hacer tantos goles, yo creo que para el equipo viene bien, para reforzar, para, como he dicho antes, salir un poco de ese pozo en el que estábamos metidos y yo creo que de aquí hasta que acabe esta temporada y ya está hasta diciembre, yo creo que nos va a dar un empujón extra. Sí, el domingo al final, estos dos partidos en casa, yo creo que debemos dar ese empujoncito que yo creo que necesitamos para meternos allá arriba, yo creo que el domingo es un escenario muy importante, yo creo que el de ayer era aún más importante porque esa vuelta a casa, esa victoria que necesitábamos, pero yo creo que el domingo si sacamos esos tres puntos, yo creo que vamos a dar un empujoncito todavía más alto en la clasificación, aparte del partido que nos queda todavía por disputar de Tenerife, pero yo creo que si sacamos esos tres puntos, yo creo que va a ser un empujoncito muy fuerte para mantenernos allá arriba y es donde queremos al final estar hasta el final de temporada.